¿Quién diría que hacerse del ángel de la muerte desde un tejado sería tan divertido? Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que viene haciendo a la serie de Uncharted. Espero que les guste y que lo disfruten. Recuerden que todo el contenido que se verá en esta serie lo saqué de mi canal de Twitch. Así que si quieren por favor apoyarme pueden encontrarme abajo en twitch.juriofnextzona0. Si les gustan pueden pasarse por ahí. Estamos haciendo directos regularmente durante la semana en los horarios de 6 de la tarde hasta casi 4 o 5 de la mañana. En todo caso agradezco cualquier participación. Muchas gracias y disfruten el video. Adiós. Continuamos. Adiós. 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 ya Ya que llevaré la UCI un rato, a ver Ah, como siempre, haciendo los peores saltos Venga ¿Quién diría que hacerse del ángel de la muerte desde un tejado sería tan divertido? ¿Quién diría que hacerse del ángel de la muerte? ¿Quién diría que hacerse del ángel de la muerte? ¿Quién diría que hacerse del ángel de la muerte? ¿Quién diría que hacerse del ángel de la muerte? Por nezuda. Es una situación muy similares. Madre mía, madre mía, madre mía. No, no sé si. Hijo de tu madre. A ver si es el trabajador. A ver si. Nueves, primero, de mayo. ¡Venga! Bien, uno menos Bien, uno menos Mejor espero curarme un poco Bien, uno menos Bien, uno menos Bien, uno menos Bien, uno menos Creo que prefiero la pistola Tiene un poco más de precisión Bien, uno menos Bien, uno menos Ok, eso está mejor A ver, veamos Bueno, bueno, al menos Vamos a ver si podemos Vamos a subir A ver Fuera de joder Está haciendo un juego ¿Peroa? Bueno, he usado Bueno, al menos No sé si es exactamente como se movería una persona, pero tiene su lógica a fin de cuentas. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, te va! ¿Viste que las dos y después mi cuerpo acá es de medio ambiente? ¡Otra vez, opa! ¡Otra vez, opa! Ahí voy, ahí voy Mujer, tranquila, ya te escuché Bien, ya vamos por el 10 No sé si son 3 episodios ¿Cuántos serán, eh? Pero A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Ticho Vortiz se unió a la zona Gracias Gracias por el follow Y también tenemos a Máximo Menial Ídolo me pone A ver, vamos a poner el chat de vuelta Para leer los mensajes de él Ahí estamos, a ver Hola hermano ¿Cómo estamos? Estamos cerca, che Estamos a 45 follow 5 match, gente Y ya llegamos a los 50 Tiene que ser Primer meta Medio grande Que llego a tener en esto De Twitch Ahí lo tienes El ídolo de oro gigante Estamos cerca, estamos cerca Es la última notación ¿Alguien especial? ¿Qué? Oh, bueno Supongo que sí Pente que eras de los que tenían una mujer en cada puerto ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Tray Es, ya sabes, como un herenso Sig parviz magna La grandeza nace de pequeños comienzos Era su lema Mira la fecha 29 de fecha 29 de fecha Nada, me quedé escuchando Perdón, me quedé Me quedé agarrado de la historia ¿Qué son estos números de aquí? Un pequeño detalle Un pequeño detalle En la Play 4 mía Está anotado A ver Basta, aposta ¿Qué pasó, man? No da eso No da Sí, porfa No tengo idea ¿Con quién free? Ya, ya me perdí Ay, perdón Pero ya me perdí entre los comentarios Ya, ya me perdí personalmente A ver Ah, que haga fuego Fornite Me disculparán Pero desinstalé Me disculparán Pero desinstalé El Fornite Hace bastante Dios, como me han reventado Pero Esa voltereta ¿Por qué se tiran de espalda? No sé O sea Alto Tiempo, tiempo, tiempo Uff Tiempo, gente Tiempo Están disparando Mucho Ah, de arriba Me están disparando Hijos de su madre La más grande Hijo de Hijo de Al menos Para bancar el viaje Tengo Mamma mía Qué manera de destrozarme Qué abre esto A ver Aquí arriba Hay algo de valor Un par de granadas La escopeta No Porque tengo munición De la otra Otro tesoro más Abrí la puerta otra vez Estoy casi seguro De que me espera Algo funesto A ver A ver ¿Qué viene ahora? Oh No veo ningún barco Parece que perdimos Nuestra oportunidad No Allí está Al otro lado del puerto Vamos Hey ¿Sabes qué? ¿Por qué me espero aquí? Y tú Ya te la vuelve ¿Quién está a buscar? ¿Qué? Bien Bien ¿Qué estás tomando? Vamos Bien Solo quiero Ya sabes quedarme aquí y filmar un poco más Estaré bien Muy bien De acuerdo Pero prometeme que te quedarás aquí Lo que tú digas Lo que tú digas Ok Vamos Ay no Otra vez No 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 Ay no, un helicóptero no, por favor A la mierda con toda esta gente, o sea Apenas llego y ya me están reventando Apenas llego y ya Ah, maldición Estoy rodeado Ok Creo que lugares No, no, no está despejado ni de mierda Ya Ya, ya están No, no está despejado ni de mierda 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 Estoy atrapado No, no está despejado ni de mierda No, no está despejado ni de mierda Esto va a estar de las... 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 Genial... Esto va a estar de las... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este río debería llevarnos directamente al monasterio. No, 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 no. Soy un boludo con todas las letras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo mierda? No, esto hay que cruzarlo andando a la chapa, no hay de otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos subiendo Una especie de cascada cuesta arriba ¿Alguien más se ha dado cuenta de eso? Bueno Estoy vivo Lo agradezco Estoy vivo Al menos Lo agradezco Lo agradezco Pero me cago en todo O sea, qué manera de De amedrentarte a balazos Lo agradezco 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 ay dios santo no esta escena esta escena va a ser un calvario ay genial voy a estar muriendo como un mamerto toda esta escena seguro toda esta escena muerto como un jeropa voy a estar muriendo como un marido Gracias por ver el video. 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 ¡Joder! Gracias por ver el video. 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 ¡Ho ho ho! ¿Está por ahí? ¿Cuánto tenía del AK? No, llevar el AK tiene 76. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Tienen al viejo trabajando en el lado este del complejo. Ni siquiera sé por ahí. Ni siquiera sé por qué lo han traído. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? No sé. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé. 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 ¿Estás por ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Bien! Creo que ya están todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, señores! O sea... ¡Oh, Cierras! ¡Oh, Cierras! ¡Oh, Cierras! esa debe ser la biblioteca por ahí bueno no vamos a entrar por la puerta principal no sé si convenga esta arma bien llegamos era una mujer pequeña no me diría más de metro y medio la llamaban la delantera ah sí sí supongo que sí la memoria ya me empieza a fallar además por qué diablos estás tardando tanto quizá no lo hayas notado pero muchos de estos libros están deteriorados y son escritos antiguos bien pero date prisa el jefe te está esperando no diablos un saludo Dios, iba también haciendo la carrera Y el tipo, siempre el tipo de lanzagranadas No puede ser Y el tipo de lanzagranadas 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 ¿Ya? La chica Hey, si no fuera por ella Nunca te habría venido a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué demonios quieres decir? Tienes que admitir, Sally Estás muy sospechoso Es decir, pasas información Y milagrosamente apareces vivo No, espera un maldito momento Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo De acuerdo, fue un estúpido error Pensé que fueran a seguirnos Sally, ahora estaríamos camino a casa con el tesoro Si hubieras mantenido por una vez la boca cerrada Y tú, podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto Mira, todo eso ya no tiene importancia Bueno, ¿y cómo es que estás aquí vivido y coleando, eh? No me lo creerías No es posible ¿El viejo Francis recibió el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba en las películas Sí, bueno, pero aún duele terriblemente, te lo aseguro Sin duda Cuando supieron que no estaba muerto Convencí a Román de que nunca encontrarían el tesoro sin mí Y he intentado despistarlos desde entonces Mientras te esperaba Bueno, ¿dónde están ahora? ¿Los dejé siguiendo una pista falsa? ¿Los envié al otro lado del monasterio para deshacerme de ellos? Mira Drake lo tenía todo planeado Ese es el símbolo que usaban los españoles para marcar sus criptas secretas El tesoro está oculto Justo aquí, en este monasterio Encontramos el símbolo Y encontramos la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Justo aquí Todas las pistas nos llevan directo al tesoro Podemos hacerlo, chico Bueno Ahora no se pondrán muy amistosos Si dejarán atrás a la chica otra vez, ¿no? Jejeje Ni siquiera lo pienses Tan buen puñetazo como la derecha No tendremos Muy bien Hay más de lo que imaginamos en esta habitación Estoy seguro Hay algo en estas estabas A ver, veamos Las John, Nathan A ver Norte, sur, este y oeste John John apunta al En el norte está Night El ángel El ángel Acá Al norte No, así no es No, así no es No, así no es No, así no es No, que se pide Se pide al cor Ah En el sur Si son puntos Cardinales Claro En todo caso Estaría mirando Hacia el norte En el sur Estaría Lulier Que es el Unicornio Este raro El sur Que si no me equivoco Este estaría mirando Al sur Este estaría mirando Al sur Este estaría mirando Al norte 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 Sur Este y oeste En el este En el oeste Estaría Este y oeste West W Estaría Nore Mirando Al Estaría Estaría Mirando Hacia Allá La 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 Mantícora Hacia El oeste De West Estaría 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 mirando Al este West Hacia el otro lado Ahí Y esta Y esta Estaría Estaría mirando Al este El águila O el jon Estaría mirando Al este Muy bien Vámonos Otro tesoro más ¿Qué es este lugar? ¿Sabes? Parece prometedor Déjame ver eso Sí Bien Quédense aquí Voy a investigar Ey, espera No vas a ir tú solo Sí, los hombres de Román Están por todas partes Sí, y una persona Hará menos ruido que tres Vamos, estaré bien Y ustedes estarán a salvo aquí Ellos no conocen esta sala Bien Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usen Y mantennos informados Bien entendido Vuelve a sacar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Vamos Siempre lo tengo ¡Eso no lo vi! Ok gente Espero que les haya gustado Y no pido mucho Like, suscribirse Y en comentarios Lo que me quieran poner Yo estaré subiendo la serie Hasta terminarla Y nos veremos próximamente En los siguientes episodios De Uncharted Espero que les haya gustado Y nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.